No, no quiero que la audiencia se relaje, digan, no, ya lo van a resolver por mí. No, yo creo que todo el mundo quiere un poco conseguir la medalla de, oh, yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y es un poco, es imposible. Hola, ya me llamo, hola, Clara, ¿cómo están? Muy bien. Aquí hay como los dos opuestos en un sentido de que es la primera vez que tú trabajas con Liam Neeson y tú has trabajado varias veces. Quiero saber un poquito de esos dos mundos en el set. Estabas nerviosa de trabajar, obviamente es un understanding un poco, ¿no? De la felicidad de trabajar con él, pero un poco tu mundo, esa vibra y ese ambiente en el set de esos primeros días con Liam. Bueno, al principio sí. Es verdad que la primera vez que sabes que lo vas a conocer y que vas a poder trabajar con él, esos primeros 10, 15 minutos, yo estaba muy nerviosa, pero por suerte mi secuencia con él fue cuando ya llevábamos dos o tres semanas de rodaje. Entonces ya eso se había pasado, ya había hablado con él, ya había visto que es un ser humano fantástico, maravilloso, gran compañero, muy humilde. Entonces, pues bueno, para cuando ya tuve que rodar mi secuencia con él, estaba más relajada. Por suerte. Y tú, Jaume, me imagino que conoces las capas de él como actor, los manerismos, pero ¿hubo algo diferente que te llamó la atención en este proyecto de Liam que te sorprendió? Bueno, en esta película queríamos tener un personaje más normal, en el sentido de que las otras películas que yo había hecho con él eran personajes más oscuros, donde tenían un pasado pues un poco igual alcohólico o de un gángster que se llevaba mal con su familia o en Unknown, alguien que realmente no se acuerda de quién es. En esta película él simplemente es un buen esposo, es un buen padre y el único problema que tiene es que ella es mayor, tiene 60 años y lo despiden y por eso un poco le pasa lo que le pasa. Pero quería ver ese Liam más sonriente, más amable, más extrovertido que es de verdad como él es en la vida real. Otra cosa interesante es que la narrativa va desde el punto de vista del actor principal y como que la audiencia se siente un poco metido en toda esta perspectiva. Así es como me gusta. A mí es una manera muy clásica de hacer las películas, ¿no? Pero sobre todo, porque como es un misterio, quieres sentirte parte de ir encontrando las pistas e ir averiguando el misterio con el personaje principal, ¿no? No quiero que la audiencia se relaje y diga, no, ya lo van a resolver por mí. Yo creo que todo el mundo quiere un poco conseguir la medalla de, oh, yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y es un poco que es imposible, ¿eh? O sea, hay aviso. Claro, no. Y las jornadas eran muy largas. ¿Tuviste la oportunidad de estar sentadita y a lo mejor observar toda esta cátedra de acción mientras trabajabas en otras escenas? Hubo, bueno, ya no solo porque trabajaran en otras escenas, sino porque hay muchas escenas donde mi personaje, así como prácticamente el del resto de los personajes que no son Liam, estábamos en la secuencia, pero estábamos de fondo, estábamos de referencia. Entonces ahí sí te da mucho tiempo a observar y eso también es una oportunidad muy grande cuando a quien estás observando es a Liam Neeson. Claro, no, es una tremenda oportunidad. Me encantaron sobre todo la primera secuencia que da esa impresión de ese día a día y también las escenas de acción. ¿Tuviste que filmar muchísimo para lograr ese resultado o simplemente pues...? La de los día a día la hicimos en dos días solo. ¿De verdad? Sí, fue una locura. Yo creo que nadie nunca entendió muy bien lo que estábamos haciendo hasta cuando ya estaba montado como... ¿En dos días hicisteis el comienzo? Sí. Impresionante. No, todo... Sí, sí. No, no, fue una locura. No, no, yo casi... ¿Locura, locura? Sí, sí. Fue lo... Sí. Los felicito mucho. De verdad que es de los thrillers que hace tiempo no me mantenía entretenida y queriendo saber qué pasa. Lo digo honestamente, así que muchas felicitaciones y exit. Muy bien. ¿Te lo llevas? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.